Muy buenas seguidores de domoticadomestica.com Hoy vamos a aprender a utilizar este módulo RGB de FIBARO En el cual ya hemos visto su unboxing Este pequeño modulito que tenemos aquí Vamos a aprender a conectarle unas luces LED de colores ¿De acuerdo? En este caso hemos comprado en Ikea Este módulo de luces LED Tiene un precio de unos 39€ aproximadamente Y nos va a permitir, si lo encendemos Nos va a permitir a través de esta tira Pues ir regulando los colores Podemos poner que automáticamente cambie de color Como veis Ponerlo que vaya de forma gradual Cambiando los colores en vez de por saltos ¿Vale? Y esta luz O este módulo de Ikea Costa digamos que de tres partes principales Una es esta pieza principal Este cable ¿Vale? Que nos servirá para enganchar De un lado Lo que es la tira LED Que tiene un pequeño alargador Lo he hecho aquí corto para que no haya tanto cable Encima de la mesa Esto es la tira LED Tiene un metro de largo ¿Vale? Y en esta tira LED A ver si lo podemos ver por aquí Tiene la particularidad Que en algunos tramos Como este Que he dibujado en las tijeras Lo podemos cortar O sea, lo podemos Si que es verdad que mide un metro Que para muchos se les podría quedar corto Pero a lo mejor si te sobra Pues podrías por estas zonas ¿Vale? Dar un tijeretazo Y cortar ¿Vale? Entonces Tenemos esta Lo que es la tira LED Esto es un alargador Con un adaptador Que va a esta piecita Que va enganchada directamente a la luz ¿Vale? Este cable va enganchado a un transformador a la luz Y luego tenemos el mando de control Que es lo que vamos a sustituir Por este módulo RGB De Fibano ¿De acuerdo? Para ello Sin que Sin que nos de reparo Vamos a cortar este cable Yo voy a dejarle un trocito Pues acaso en algún momento Te puedes arrepentir de usarlo Y volver atrás Este mando Ya no nos vale para nada ¿Vale? Los cables que vienen dentro Pues si en algún momento Como digo Nos queremos echar atrás O quitar este módulo RGB de Fibaro Pues lo podríamos utilizar Así que Lo vamos a quitar De nuestra pantalla Para seguir trabajando Esto Con ello desconectado Hacemos el corte de cable Como habéis visto Y vamos a Pelar Este cable Para sacar Los cables Que tenemos dentro Como los cables que tenemos dentro Son muy finos Pues lo vamos a hacer Muy despacito Para intentar no Tazar ninguno de ellos Aquí empiezan a asomar Y ya hemos conseguido Pelar un poquito Este cable Para poder ver Los cables Que tiene De acuerdo Pues Estos son los colores Negro Azul Rojo Blanco Y amarillo Que serán los cables Que vamos a Conectar A nuestro módulo RGB Ya podemos Sacar este módulo Que como vemos Aquí tenemos Los conectores Y aquí tenemos Rojo Green Vale Este es el módulo Vamos a pelar Un poquito Estos cables Un poquito Estos cables Con mucho cuidadito Porque como os digo Son muy finos El negro El azul Por un lado Rojo Blanco Y amarillo Por otro lado Vale Y comenzamos La conexión Al Primero Vamos a conectar El Cable De color Negro Tenemos el destornillador Por aquí Y en el segundo Vamos a poner el cable De color Azul Aquí apretamos bien Estos dos cables Primeros Que acabamos de poner Este azul Y este negro Son los que le van a dar corriente A nuestro módulo No hace falta Darle corriente A dos veinte Sino que la corriente Desde el mismo transformador Que tenemos Del kit Este de Ikea Pues ya nos va a valer Para hacer funcionar El módulo Seguimos con el proceso En el R Vamos a poner El rojo Apretamos En el siguiente En el verde Green La G Vamos a poner El amarillo Perdón El blanco Y en el último Vamos a poner Perdón En la B Y como vemos Vamos a poner Este De color Amarillo Probamos que no se suelta ninguno Y ya tenemos La conexión De nuestro Módulo Ahora ya podemos Conectarlo Vale Y lo voy a enchufar De la corriente eléctrica El siguiente paso Será Que nuestro Sistema En este caso Lo vamos a hacer Con un Con un Concenter Lite De Fibaro Que nuestro Sistema Lo reconozca Vamos a ello Para incluir Este Módulo RGB Que ya está Perfectamente Alimentado En nuestro Sistema Fibaro Vamos a Pulsar En el botón De inclusión Varias veces Hasta que Lo reconozca Ahora Ahora mismo Ya lo está Reconociendo Y una vez Que ya lo ha Reconocido Entramos En la Y que ya lo tenemos Perfectamente incluido Entramos En la aplicación En este caso Lo vamos a hacer Desde un iPad Vamos a colocar Un poquito Esto Para que lo veáis Vale Se va a apreciar Bien Y Aquí Ya tenemos Aparte De todos los módulos Que tengo yo En el salón De mi casa Ya tenemos Una nueva Que es Luces LED De colores Lo voy a Acercar un poquito Para que lo veáis Aquí Vale Luces LED De colores En el salón Entonces Vamos a proceder Una vez que Ya lo tenemos Vamos a proceder A encenderlo Como veis Ya está encendido Y aquí Podemos elegir El tipo De color El tipo De tonalidad Que queramos Para esas luces Aquí tenemos Esta bolita Y en esta bola Será Donde También Vamos a elegir El tipo de luz Que queramos Para Queremos rojo Pues tomará rojo Que queremos verde Nos irá Hacia verde Vamos a elegir Como veis Varias tonalidades Amarillo Azul Luego tenemos Alguna cosita Esto es como Como para hacer Un simulador De una De una luz De la luz Que da una chimenea O algo así Vale Pues ahí vemos Ese simulador Que podemos poner Pues No sé En cualquier ventana Detrás de la televisión Encima de un mueble Donde queramos Y hará ese efecto Como que Como que tenemos Un fuego encendido Lo apagamos Y tenemos Este otro Llamado Storm Vale Como veis Da los mismos efectos De una tormenta De un rayo En el vídeo Seguramente Pues no se vea O no se aprecie Que además Siendo de día Grabando este vídeo Igual no se aprecia Pero yo he probado Estos Estos tonalidades Y la verdad es que Son efectos muy bien Muy conseguidos Vamos a apagarlo Vamos a probar Este otro Rainbow Que es Muy similar Al que tenía El mando De De estas luces De Ikea Va cambiando De tonalidades De unas a otras Vale Lo apagamos Este otro Se llama Aurora Vale Va haciendo Diferentes tonalidades De azules Tirando hacia verdes La verdad es que Muy bonito Y aquí tenemos Este otro Que como os podéis imaginar Pues Simula las sirenas De un coche de policía Vale Otro Otro más Que tenemos En este En este simulador Que viene integrado Con la aplicación De Fibaro De De iPad Y nada más Aquí Podemos darle La iluminación Que queramos Como hemos dicho El color Que queramos Está muy bien Este módulo RGB Sobre todo Para crear ambientes En diferentes habitaciones Y además Como os digo No hay que alimentarlo A través de En 220 Como la mayoría De los módulos Que tenemos De Fibaro Sino que directamente Tan solo tenemos Voy a acercarlo Para que lo veáis Un poquito Este Este transformador Que viene con las luces De Ikea Vale Y de ahí Hemos sacado Alimentación Para nuestro módulo Como veis Es bien sencillito Este módulo RGB Da muchas posibilidades No tan solo Con esta tira de LES Hay muchas más tiras de LES A lo mejor Más económicas O con más potencia O como Con lo que queramos Incluso También en Ikea Tenemos Unas lucecitas Que podemos colocar En los armarios O en cualquier sitio Pero queríamos enseñaros Sobre todo Como adaptar Esas luces Que van con Este mando Que hemos cortado Hace un ratito En este tutorial Cómo adaptarlo Para que Para poderlo Funcionar Con este Directamente Desde nuestro iPad A través de la tecnología Z-Way Y Con los módulos Y con el centro de control De Fibaro Espero que os haya gustado Este Este tutorial Y nada Os esperamos Con más vídeos En Domoticadomestica.com Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!